¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vas a aprender a realizar este bonito sombrero loco. Material Con estas figuras vamos a marcar sobre nuestro cartón estos círculos. El cartón tú puedes ocupar de los que vienen en el cereal, de esos que son un poco delgados. Y también recortaremos en nuestro cartón esta tira que mide 55 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Cuando ya la tengas por cada extremo vamos a marcar una línea que mide 2 centímetros de ancho para recortar estas pequeñas tiras. Las doblamos hacia adelante y nos deben de quedar de esta manera. Y marcamos esta tira también en nuestro foamy pero esta vez sin las pestañas. Y luego marcamos dos círculos en nuestro foamy. Le recortamos el centro. Después ponemos una de estas bases del foamy. En medio la de cartón pero yo te recomiendo que sea más pequeña que las de foamy. Pegamos con un poco de silicón caliente. Cuando ya lo tengas le vamos a pegar lo que viene siendo la copa del sombrero con un poco de silicón caliente. Forramos con la tira de foamy. Y sacamos otro círculo en foamy pero esta vez en color negro para tapar la parte de arriba. Y en nuestro papel crepé color morado vamos a sacar una tira que mide 4 centímetros de ancho. La extendemos completamente y doblamos por la mitad toda esta. Una vez que la tengas lista vamos a ir haciendo estos pequeños cortes del lado donde quedó doblado. Cuando hayas terminado vamos a extender nuevamente y vamos a doblar hacia el lado contrario. Y esta tira la vamos a pegar con un poco de silicón caliente a nuestra mitad de la bola de unicel. Y en nuestro foamy diamantado vamos a sacar tiras de 5 centímetros de ancho. Las recortamos. Y pegamos con un poco de silicón caliente. A continuación con un lápiz o una pluma vamos a ir enrollando nuestro limpia pipa sobre este. Con la base del foco vamos a recortar dos círculos en el foamy blanco para tapar la parte de atrás de los ojos. Pintamos con un poco de esmalte color negro la parte de arriba del foco para que parezcan ojos. Pegamos con un poco de silicón caliente los limpia pipas a los palos de brochetas y los insertamos a la bola de unicel. Le pegamos en el centro esta pequeña bolita en color verde. Puede ser un pequeño pompón o también lo puedes hacer con un poco de papel crepe color verde. Y hacemos este pequeño logo que son dos círculos uno en color rojo otro en color naranja y unas letras en color blanco. Y ya por último pero no menos importante vas a hacer palomitas pero sin sal y las vas a pegar con un poco de silicón caliente. Este es el resultado final deseo que te guste mucho que lo realices. Si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirme. Si te gustó suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También compártelo y dale like. Nos vemos en el próximo. Adiós.